Dos vidas emite el lunes un nuevo capítulo en el que Elena se sincera con Dani y le expone sus dudas. Está contenta con las visitas a la asociación pero prefiere que sea su hijo quien le dé detalles sobre el proceso. Por otra parte, Julia y Leo participan en un campeonato de cartas contra Tirso y Olga y la competición se convierte en algo personal. En África, Mabel convence a Kiros para que siga estudiando para las pruebas y lo cubre en la fábrica. Sin embargo, Patricia descubre que no está en su puesto, Carmen tiene un duro enfrentamiento con su padre a cuenta de Víctor. La chica pretende que vuelva a trabajar en la fábrica, pero Francisco se niega a hacer cualquier cosa que pueda incomodar aventura. En ese punto, Carmen toma una drástica decisión, si no contrata a Víctor ella abandonará la fábrica e iniciará un negocio por su cuenta. Será su competencia, Ángel propone a Linda postularse juntos para la gestión del Río Club. La chica pretende que vuelva a trabajar en la fábrica. La chica pretende que vuelva a trabajar en la fábrica.